Dediquemos este video a continuar hablando sobre los fondos de financiamiento para la creación de nuevas empresas. Hemos hablado en videos anteriores sobre los fondos de financiamiento tradicionales y hemos hablado también sobre los fondos de financiamiento en tiempos de crisis. En este nuevo video sobre el financiamiento en la empresa lo que vamos a hacer es hablar sobre un determinado tipo de entidades bancarias, lo que sería un determinado modelo bancario, que está centrado en lo que se denomina la banca social y de proximidad. Para desarrollar este video vamos a considerar tres apartados diferentes. En primer lugar, vamos a definir el concepto de banca social y banca de proximidad. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y cuál es su abasto? Una vez definido el concepto, pasaremos a ver los diferentes tipos de banca social y de proximidad. Y en tercer lugar, analizaremos las características concretas de este tipo de banca, centrando principalmente en lo que sería la banca cooperativa, o lo que se anomenan también las cooperativas de crédito y caixas rurales. La banca social y de proximidad es aquel tipo de entidades bancarias que tienen un carácter social caracterizado principalmente por el hecho de que reinvertecen una parte de sus beneficios económicos en el territorio en el cual realizan la su actividad. Son, por tanto, bancos arreglados al territorio. El suyo modelo de negocio es un modelo de arreglamento en el territorio o lo que sería una banca especializada o diferenciada en el financiamiento de empresas de chiquita dimensión que son de carácter local o que actúan en el territorio. Los dos tipos de banca social tradicionales y clásicos son, de una parte, las cajas de estalvis y, de otra parte, las cooperativas de crédito o bancos cooperativos. Las cajas de estalvis surten en el siglo XVI a nivel municipal y se han desarrollado con mucha fuerza, llegando a tener un peso muy significativo en el financiamiento del conjunto del Estado español. No obstante, en el año 2013, con la ley XXVI, el Estado español decidió eliminar las cajas de estalvis obligándoles a su transformación en bancos y sociedades anónimas. Només han quedado dos pequeños cajas de estalvis, que son cajas continentes, en el País Valenciano, y cajas apoyantes, en las Islas Baleares. La resta, todas ellas, se han transformado en bancos y sociedades anónimas y, por tanto, prácticamente han desaparecido. Por su lado, la banca cooperativa o las cooperativas de crédito surten durante la segunda mitad del siglo XIX y lo hacen para financiar principalmente los socios de las cooperativas, especialmente las cooperativas agrarias. Ahora después veremos cuáles son las sus principales características. De hecho, dentro de lo que es la banca cooperativa o las cooperativas de crédito, existen tres clases o tres tipos. En primer lugar, tenemos lo que son las cajas rurales, que tienen un mayor peso. La inmensa mayoría de las cooperativas de crédito son cajas rurales. Se trata de bancos cooperativos que están especializados en el financiamiento del sector agrario. Principalmente lo que hacen es financiar las cooperativas agrarias y sus socios. Por tanto, trabajan en el ámbito del sector agrario. Un ejemplo de este tipo de entidades sería el caso de la caja rural del GMSI. Pero hay otras más en el medio del país valenciano, tanto en el caso de la provincia de Valencia, como es el caso de la caja rural del Val o de la Alcúdia, como en otros lugares como en Betxí, etc. Un segundo tipo de banca cooperativa es lo que se anomenan las cajas populares, que son aquellas que se dedican a financiar empresas que no están dentro del sector agrario. Principalmente empresas industriales y empresas de servicios. Un ejemplo muy característico del país valenciano es el caso de la caja popular. La caja popular es una entidad que se crea en el año 1978 con la finalidad de financiar diferentes tipos de cooperativas de trabajo asociado de diferentes sectores económicos. Por último, un tercer tipo de cooperativas de crédito son las que se anomenan las cajas profesionales, que son aquellas que están especializadas en financiar determinadas profesiones liberales. Así, tenemos cooperativas que se dediquen a financiar a advocats o que se dediquen a financiar a ingenieros. Un ejemplo sería el caso de la caja de ingenieros de Barcelona. ¿Cuáles son las características más significativas de la banca cooperativa? En primer lugar, tenemos que decir que son cooperativas y, por lo tanto, sus clientes son, en la gran mayoría, socios. Esto es una característica muy importante porque estamos hablando de entidades bancarias que están enfocadas a personas y empresas que a veces son socios de la entidad y, por tanto, participan de manera directa y activa en las decisiones que toma el banco. Una segunda característica es que son de ámbito local y comarcal. Es decir, se basan en una estrategia de segmentación. Como hemos dicho antes, están arregladas al territorio y financian principalmente chiquitas empresas de ámbito local y comarcal. Una tercera característica es que revertecen en el territorio una parte del suyo beneficio a través del que se anomena el fondo de promoción del cooperativismo. Concretamente, el 5% de los beneficios económicos anuales que trae la cooperativa de crédito lo dedica a este fondo y una parte de él va dirigida a revertir en el territorio a través del financiamiento de diferentes tipos de actividades sociales, culturales, artísticas, esportivas, etc. Una otra característica y derivada de todo lo anterior que hemos dicho es que contribuyen a la inclusión financiera. Son entidades que no tanquen oficinas, sino que, contrariamente al que ha hecho la mayoría de los bancos en época de crisis financiera, han continuado abriendo oficinas y, además, abren y tienen oficinas en las zonas rurales y en poblaciones chiquitas. A diferencia del que hace la gran banca que solo busca la rendibilidad económica. Por último, una otra característica también importante de este tipo de entidades, de banca cooperativa, es que se basen en una gestión democrática y de proximidad. Eso significa que, como ya hemos dicho antes, los clientes participan en las decisiones de la empresa, pero es que incluso hay bancos cooperativos que son cooperativas de trabajo asociado. Y eso significa que los propios trabajadores y trabajadoras del banco participan directamente en las decisiones de la empresa, porque son socios. Es lo que se anomenan los socios trabajadores. Bien, pues, hasta aquí lo que sería lo que anomenamos la banca social y de proximidad. Un tipo de banca que está enfocada principalmente a financiar a las chiquitas y medianas empresas de ámbito local y, por tanto, desarrollan una tasca social muy importante. Malauradamente, muchas de estas entidades bancarias, como consecuencia de los procesos de concentración bancaria y de regulación, de nueva regulación de las entidades monetarias, están desapareciendo, malgrado la gran importancia que pueden tener en el financiamiento de las chiquitas y medianas empresas. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.